Música Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Esa tu hermosura, es de tu candor El alma me roba, el alma me roba Me roba el amor Esa tu hermosura, es de tu candor El alma me roba, el alma me roba Me roba el amor Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Con tus ojos lindos, Jesús mírame Y solo con eso, y solo con eso Y solo con eso, me consolaré Con tus ojos lindos, Jesús mírame Y solo con eso, y solo con eso Con tus ojos lindos, Jesús mírame Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Eres tu mi Dios Adiós tierno infante Adiós niño, adiós Adiós dulce amante Adiós dulce amante Adiós niño, adiós Adiós tierno infante Adiós niño, adiós Adiós dulce amante Adiós dulce amante, adiós niño, adiós Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Eres tu mi Dios